Hoy vengo para decirte que te quiero Que mi amor por ti es sincero Y que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapacite mis errores Que sin ti yo siempre soy desconsolado Dame la oportunidad De poderte demostrar que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Contigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Contigo mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Sabes, como no tenía dinero Tuve que poner el sombrero Y la vida me llevó por otro rumbo Pero nunca te saqué de mi mente En mi alma estabas presente Y no cambio tu amor por nada De este mundo Tengo la seguridad De poderte demostrar que soy para ti De esa forma que tú eres para mí Contigo mi vida quiero vivir